Me puse a vaciar la mochila para ponerla al agua junto con el resto de la ropa sucia que la voy a llevar todo a casa de mi hermano porque él tiene lavadora y Dios, el desastre, ve todo el basurero que yo tenía guardado yo no me acordaba que tenía esto, un poco de tarjeta de presentación que por cierto estoy pendiente de mandar a hacer la mía boletas de, si, del metropolitano, de cosas que compren en el mercado paletitas de helado, que eso se lo voy a guardar para mezclar pintura y esto todo esto, que ridículo es esto para los que no saben, estos son, bueno, estos también son boletas pero se usan mucho en el transporte público como Lima es una ciudad ridículamente grande entonces los colectores de los autobuses y algunas combis usan esto para tener un control porque las distancias pueden ser muy largas y pueden perder el hilo de quien pagó pasajas y quien no entonces tú subes al autobús, paga tu pasaje y ellos te dan esto que es la boleta y lo tienes que tener en la mano en todo el tiempo porque en algún momento del recorrido te van a volver a pedir pasaje entonces tú muestras esto que dices, no, ya, ya yo pagué y entonces, bueno, lo aguantas y hasta que llegas a tu destino y bueno, yo la tengo en la mano y cuando llego a donde quiero llegar me la guardan en la mochila y me olvido por eso es que siempre termino con más boletas que propósitos en la vida pero si eres de los que ensucia la mochila en vez de la calle eres de los míos Hola bebés, estoy aquí echada en mi cama aprovechando la vagancia porque mañana se me viene un trabajo me salió una chamba que no es una chamba cualquiera es una cosa especial y me han salido como los trabajitos que me han salido hasta ahora a través de Facebook alguien vio mi anuncio en Facebook con la muestra de los cuadros de las cosas que he hecho y me llamó y hablamos y hasta ya fui al sitio y todo y bueno, es una vaina especial tengo que pintar un mural o más bien retocarlo y terminarlo porque ya lo había empezado otra persona y ellos necesitan el mural para cierta fecha porque ese día tiene un evento entonces, va a quedar feo que pase el evento y que tengan el mural ahí todo fallo, todo mocho y bueno, también tengo que arreglar unos errores garrafales y darle la vuelta siempre cuando no es la primera vez que me ha tocado trabajar sobre el trabajo de otra persona es un poquito incómodo un poquito engorroso porque no es igual a que tú empieces desde cero que tengas el canvas todo virgen todo vacío para ti para que empiezas y te vuelvas loco y hagas así tu arte no es que no se pueda hacer sí se puede hacer es un poquito incómodo al principio pero siempre uno le agarra la vuelta uno se les ingenia y ya el trabajo queda listo y no pasa nada pero bueno, mañana sí voy a empezar yo les dije bien claro que bueno yo estoy aquí recién llegada no tengo el equipo de casualidad tengo esta manguerita y esto que es el aerógrafo pero no tengo ni la compresora ni la manguera de presión larga ni ropa para trabajar no tengo nada y de paso el trabajo queda en el otro extremo de Lima o sea, full lejos entonces tengo que pagar metropolitano todos los días pero ya me dijeron que eso me lo iban a auspiciar también aparte de lo que me van a pagar me van a pagar el el viaje del metropolitano me van a brindar las comidas y me voy a tener un ayudante y me van a orientar porque es un tema muy peruano y obviamente yo no sé nada de eso así que en ese aspecto voy a tener voy a estar un poquito tomada de la mano pero ya ahí vamos a estar echando el de pichón y bueno mañana ya fuémonos amiguitos que les parece esto es lo que está aquí esta es ready para la guerra estamos listos para irnos de una vez para Venezuela para derrocar a la dictadura yeah no mentira no mentira no más me dieron esto para trabajar y mancharme sin tanto rollo porque estamos ya en el sitio este es el mural y estoy esperando aquí a que venga el personal a traerme los materiales y todo lo que me haga falta para empezar a trabajar y ya le voy a mostrar de que va en mural que quedó un poco fallo entonces ya le vamos a dar play como te lo explico chamo que te pasó aquí porque te comiste el cuello donde está el cuello esto es un error pero fatal de anatomía tengo que arreglar este personaje se supone que esto es una fusión del pasado con el presente porque este personaje es un guerrero inca que se llama Pachacutec creo que así se pronuncia pero es un tipo así bien agarrido o sea se hizo una fama tal que ya literal es el santo patrono de la escuela de comandos porque ah por cierto ya se habrán dado cuenta por el título del video que estoy en la escuela en la escuela militar en Chorrillos en Lima y es una de las academias más este intensas o sea una de las mejores academias de latinoamérica y bueno para hacer mi primer trabajo así aparte de de lo que lo hago normalmente de cuadritos y esas cosas es una es una cosa impresionante pues tengo que hacer esto bastante bien para a veces se me abre más oportunidades y que salga más trabajo y vamos aquí vamos a hacer una vaina bien así que bueno una vez que me traigan las cositas ya le vamos a echar pichón bueno no pensé que iba a borrar tanto pero si borré bastante porque era justo y necesario esto que pasó aquí fue que le eché un fondo gris eso es un dato para los que no saben cuando quieren pintar algo que tiene mucho color lo recomendable es primero fondear con una preparación de pintura blanca y negra haces un color gris y fondeas para que con eso neutraliza los colores y ya después si puedes entrar de una con los colores que quieras aplicar porque si eches primero los colores este va a costar muchas manos para taparlo del fondo y no es la idea la idea es ahorrar tiempo y entonces de una vez empezamos con fondo gris y ya después vamos a con los colores de base y vamos a definir mejor el diseño así que eso es lo que se viene ahora buenos días bebés hoy es jueves tengo que entregar el trabajo el martes en la tarde a más tardar porque el miércoles temprano es el evento y bueno este es el desayuno que me han brindado pancito con mantequilla huevos alcochados y una tacita de rica avena que la puedo repetir porque allí me tomé dos tacitas y chévere este desayunar bien desayunado para estar activa para el día y me siento entusiasmada y bueno a la que se ha arrumado aquí en Perú porque ya dijeron Fujimori nada te devuelves para la cárcel y bueno hay todo un revuelo con ese tema porque lo habían indultado y eso hoy no duró lo que duró un chinchorro o sea nada y dijeron ya no te devuelves para la cárcel pero bueno voy a desayunar y de vuelta para el mural no pues ya está mejorando el enfermo ya tiene cuello señoras y señores me falta trabajar un poquito más la piel para que así los tonos de piel para que se vea más cholito porque este tono clarito fue como que la base porque así ya estoy empezando empiezo con un color de base una base clara y ya después le dando sus otros colores los volúmenes sombrados los puntos de luz y así como hice aquí con la capa porque esta es la capa así que tiene mucho pliego y bueno esto aquí bueno esta es una fusión como había mencionado antes este lado es el personaje inca Pachecutec y este otro lado sería el soldado moderno con su uniforme la cara pintada con su pinturita de camuflaje y va a tener una boina negra que eso es lo que se usa por acá en la escuela de comando y bueno eso es lo que vamos a hacer ahora voy a trabajar uniforme este voy a trabajar también la melena del Pachecutec trabajarle más los tonos de pie y si me alcanza el tiempo el día de hoy también le voy a retocar la cara para que se vea bien bravo bien uuuu brrr vino la hora del almuerzo esta es mi entrada un caldito bien chévere bien rico para el frío hoy se está haciendo un poquito más de frío que en todos estos días y lo mejor es la compañía puro nivel aquí en el comedor de la escuela ya en un ratito me traen el segundo que no sé que será el segundo pero por ahí se viene ya se viene el segundo el plato fuerte un arrocito con pollo y esto que es puré de papa ah bueno buenísimo se ve rico 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 así que aprovecho todos itadakimasu un paréntesis del mural para hacer una pequeña mención especial y es esta seña que está aquí ella es la encargada de todo el tema de la cocina del comedor de la escuela de el comando si desde el momento que me dio el primer día me amenazó con ponerme gordita y bonita así que si yo salgo de esta vaina rodando ya saben de quien es la culpa si amores soy la señora Gladys más conocida como la madre de la escuela de comando porque ella tiene cualquier cantidad de años trabajando acá entonces aparte de la mamá de los muchachos entonces ahí ya quedo como la madre así es así es amor entonces como la tratan acá oh con mucho amor con mucho amor estoy bien agradecida porque me tratan con mucho amor con mucho marino mucho respeto porque si no vengo y le doy pao pao así es así es cariño así es bendiciones todo muy bien buenísimo bueno y usted cocina muy rico me ha dado de comer muy chévere si yo le he dicho a ella el tiempo que esté aquí conmigo va a engordar la voy a hacer pero que me engorde al 100% no vale muchas gracias a usted y a todo su equipo por tratarme bonito chao mi amor bendiciones dale pues bueno gente hola les presento a Alexander también conocido como el bebé de compota no mentira eso fui yo que me puse a inventar de decirle así porque primero en Perú no se dice bebé sino bebé la gente como que acentuó la primera be y después no se dice compota sino como se dice este papilla este no me dijiste papeadito papeadito en tal caso sería el bebé de papeadito una cosa así pero aquí seguro que aquí no lo dicen así bueno total la cosa es que este pano ha estado conmigo desde el primer día ayudándome con el mural estaba ahí al pie del cañón se ha portado bien ha sido muy colaborador y aparte de eso hemos estado estamos aprendiendo uno del otro él no está nada más aprendiendo de mí sino que yo estoy aprendiendo de él también porque me ha enseñado un poquito de historia y también me ha hecho unas correcciones porque ya había dicho que esto es la cadena militar y no es así la cadena es otra cosa lo que pasa es que en Venezuela tenemos la cadena militar entonces quedé con esa vaina pero es otra cosa aquí pues entonces él nos ha echado nos ha hecho una explicación porque ajá estamos en o sea en en sentido general estamos en la escuela militar la escuela militar y es y es un terreno bien grande y está separado por secciones y estamos este precisamente estamos en la escuela de comando todo esto está en Chorrillo que es un distrito que está ubicado en el cono norte de Lima pero ajá todo eso se dice muy fácil pero explícame dónde estoy parada bueno ahorita estamos aquí en Chorrillo la escuela del ejército la escuela de comandos aquí esta es la mejor escuela de todo el Perú y a lo que podemos referirnos es que esta escuela ha tenido una mística tremenda desde sus antepasados porque desde aquí salieron los que formaron la operación Chavín de Guantar que es la operación de Chavín de Guantar porque me dijeron ese que ah pero resulta que son se acuerdan hace muchos años que hubo una fiesta hubo un evento en la embajada japonesa aquí en Lima en Perú eso fue noticia internacional sí eso fue la noticia entonces se vinieron la gente del Sendero Luminoso sí Sendero Luminoso emboscaron la fiesta y se quedaron con la gente tomaron rena toda la gente que estaba en ese evento esa noche y se quedaron pegados con esa pobre gente por unos cuantos meses entonces después se vinieron otra gente que fue una vaina de película tipo Hollywood que es como el suatín entonces no eso fue ese ese comando que él menciona de Chavín de Guátal es así ¿no? Chavín de Guátal bueno esa gente fue formada en esta misma escuela en la escuela o sea estoy parada ahorita en la etapa del frasco ¿yo? o sea o sea de aquí lo que podemos resumir a todo eso es que de acá salieron los que lucharon ese mismo día en la operación los que fueron los que o sea en otras operaciones que fueron aparte de Chavín de Guántar otras operaciones ellos duraron meses semanas y no podían y morían rehenes y rehenes pero de aquí salieron a esa operación de Chavín de Guántar cuando el tiempo mínimo creo que fue no sé cuánto fue pero creo que en cinco horas cuatro horas creo fue el tiempo más rápido más que pum solo murieron dos rehenes y rescataron como catorce rehenes y él fue el tiempo más exitoso de todo de todo esto si esto es historia reciente del Perú y bueno aquí esto está bastante historia también bueno ¿cómo fue que llegué a parar en este mural? o sea yo no les he echado el cuento como yo lo había mencionado esto me salió por un anuncio de Facebook que yo iba pegando en los grupos y tal pero ¿cómo se dio esto realmente? este un señor me llama me contacta mira necesitamos tenemos problemas con un mural que no sé qué y yo ajá bueno chévere y en el momento y él me dijo de una vez mira yo soy militar trabajo en un cartel y tenemos este evento que no sé qué no sé qué más pim pum pam pero en ese momento yo le pregunté su nombre y yo lo estaba llamando con su nombre de pino señor tal señor tal pero después que se me ocurrió no es verdad que el pana es militar no se me ocurrió preguntarle si es teniente general ni es chicha ni limonada yo no sabía que era él hasta que sí después me enteré que era comandante comandante entonces bueno cuando me fui acá y me entrevisté con él el amigo me cayó bien y bueno yo como civil técnicamente no estoy obligada a llamarlo comandante pero el amigo me cayó bastante bien y bueno por respeto le digo comandante entonces ya a partir de ese momento es comandante esto comandante lo otro y bueno él no pudo estar aquí porque al día siguiente se fue a Cusco por cosas de trabajo y me dejó en buenas manos con el amigo y el resto de la gente de la escuela de comando pero sí nos estamos comunicando por vaso ya hemos hablado por teléfono también y él está muy pendiente de lo que está pasando acá entonces saludos comandante yeah aquí estamos activos trabajando a Bafur con el mural vamos a estar el fin de semana corrido ay esto me recuerda él este chamo ingresó a la escuela hace tres meses en julio y bueno la vida militar es otro nivel o sea no pudo salir desde que ingresó tuvo tres meses encerrado nada de cine nada de la comida en mamá nada de nada ni rumba ni nada de eso entonces este fin de semana que iba a ser su primera salida justamente coincidió con las elecciones porque este domingo son las elecciones municipales y de alcalde yo obviamente no puedo votar porque soy extranjera él sí podría votar porque él es peruana y ya es mayor de edad ya cumplió 18 años pero vas a votar no, no se puede este aquí los que son soldados del ejército no pueden votar ah ok los civiles sí pueden votar porque ellos es contra la ley hay una ley que los soldados no pueden votar ya o sea nosotros nosotros no votamos bueno sí y por cierto y es viernes y mi culpa lo sabe pero no no sabe el rumba sino puro pintar puro pintar y luchar rumba pa' qué pa' qué rumba ¿verdad? jajaja jajaja bueno bueno chévere estamos aprendiendo mucho acá y por cierto bueno estamos afanados también porque esto tiene que estar listo vamos a tardar el martes en la tarde porque el miércoles de la mañana vamos a tener un evento aquí muy importante donde estamos sentados en todo el frente tenemos un patio grandísimo lo que pasa es que no le puedo hacer paneo porque ya me dijeron de una que no podía grabar me puedo meter en problemas me caen los servicios inteligentes y entonces no, no, no mejor no pero aquí hay un patio grande que entonces va a estar un poco gente y explícame qué va a pasar aquí no, lo que pasa es que como aquí en la escuela de comandos hay dos cursos o sea cada año hay cursos o sea cursos de regulares es como que en Venezuela en otros países en el ejército cada uno tiene su tropa ¿por qué? porque los entrenan porque cualquier día cualquier año quién sabe cualquier mes puede haber si los senderistas pueden atrapar rehenes así y a ellos a los cursos o sea los tenientes los capitanes los suboficiales se vienen a hacer su curso el curso dura nueve meses y por eso que ellos cantan puro nueve meses de puro dolor sufrimiento cansancio fatiga la sec no toman agua pasan de todo acá es puro ejercicio disparan se van a misiones se van a misión agua se van a tumbes se van a misión selva se van a saltar el helicóptero se van a hacer bastantes 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 cosas y eso dura nueve meses para ellos el curso y entonces como el curso ya va a finalizar ya va a cumplir los nueve meses ok se va a hacer su por eso estaban pintando los murales todo quiere para que ya si porque hay varios murales pero estamos trabajando en este y por eso que ya el curso se gradúa y acaba de ser un fiestón y después terminando el curso ya de los suboficiales de los que tienen más rango que nosotros de ahí viene nuestro curso de nosotros de que es de los soldados nomás y es igual todo sufrimiento la fatiga la sec y todo pero eso solo para los soldados como nosotros nos duran un mes nada más 30 días en cambio de ellos es distinto le duran nueve meses a ver le saca la ñoña si a eso a eso es lo que se refiere todo eso entonces es como que el miércoles que se va a dar es como la graduación entonces se viene toda la gente que hace su curso de todo el Perú acá de todos de todos de todos puros puros militares o familiares de los que se van a graduar nada más o sea otros civiles no está prohibido no pueden ingresar acá familiares del soldado yo no sé si me voy a dejar estar ese día porque ahora tengo la curiosidad pero de cualquier modo si puedo estar igual no puedo grabar porque si ya me dijeron que no puedo grabar todo esto entonces probablemente tampoco pueda grabar el evento como tal pero se ve interesante y parece que va a estar bien chévere aunque se viene bueno ya el comandante me adelantó que se viene como que la crema y nata del todo alto mando y militar para acá no me dijo no se viene como 500 gente que si oficiales generales no sé qué no sé qué más me dijo eso y tú pensabías que a uno se le le haría la tapa no se le volaría los tapones como que wow me tengo que fanar de hacer esta vaina bien porque lo va a ver mucha gente y tal pero me dijo así de 500 que no sé qué y yo ah que chévere no sé no me estresé nada y mejor así porque quiero hacer mi vaina o sea quiero hacer mi vaina bien pero estoy aquí todavía no siento la presión pero ya estamos a viernes entonces hay que afanarse porque ya estamos sobre la fecha sí bueno bueno chévere vamos a seguir en la lucha y bueno para adelante es para allá seguimos chévere chévere chévere